hola chicos quería darles un tip si ustedes están utilizando ácido asórbico es decir vitamina c pura recuerden que este tipo de productos se dañan rápido duran entre dos a tres meses entonces para que ustedes no desperdicien el producto no solamente utilicen este producto en el rostro sino que utilizó en el cuello en el escote en las manos o cualquier otra parte del cuerpo que ustedes consideren pertinente es otra cosa que es muy interesante este producto es los contenedores normalmente la mayoría de los productos que hay en el mercado vienen con este tipo de contenedores que son de goteros a mí son los que menos me gustan porque el aire obviamente entra más rápido y hace que se oxide el producto mucho más rápido este de vichy me gustó mucho el contenedores pues es mucho mejor que el anterior y también está esta versión de ampollas a mí me gusta más la que más me gusta efectivamente son las ampollas pero esas no son las zonas tan populares que se venden o que existen en el mercado